Cuentos y fábulas. De Marqués de Sade. Audiolibro 6 de 12. Una venda sobre los ojos puesta por la estupidez, y en la ciudad de Aix los filósofos nunca han conseguido quitársela, decidieron revidieron reunirse a deliberar. El conde, el marqués, la señora de Dolincourt y su adorable hermana fueron a cenar a un pequeño pabellón del marqués en el bosque de Bologna y allí el severo areópago dictaminó, en un enigmático estilo parecido a las respuestas de la Sibila de Kumas o a las sentencias del parlamento de Aix, pues el pretendido 43-44 origen egipcio servía de pretexto para el jeroglífico, que el presidente se casaría y no se casaría lo más mínimo. Dictada la sentencia, instruidos convenientemente los actores, regresan todos a casa del varón. La joven no pone el menor reparo a su padre. Dolincourt y su mujer le aseguran que un enlace tan bien concertado es para ellos una auténtica alegría, se muestran extrañamente cariñosos con el presidente, procuran no reírse cuando está, presente y se granjean tan a fondo las simpatías del yerno y del cuñado que uno y otro dan su consentimiento para celebrar los misterios del himeneo en el castillo de Dolincourt, cerca de Melun, espléndida finca perteneciente al marqués. Todos aceptan, únicamente el varón dice, está desolado por no poder participar en los placeres de una fiesta tan deliciosa, pero si puede ir a verlos. Al fin llega el día, los conyuges son sacramentalmente unidos en Saint-Sulpice, muy temprano por la mañana, sin el menor boato, y aquel mismo día parten para Dolincourt. Disfrazado con el nombre y uniforme del abriere, ayuda de cámara de la marquesa, el conde de Elvene recibe a la comitiva a su llegada y, terminada la cena, conduce a los esposos a la cámara nupcial, cuya decoración y maquinaria eran de su invención y por él igualmente iban a ser manejadas. Verdaderamente, preciosa, exclama el enamorado provenzal tan pronto como se queda a solas con su pretendida. Poseéis encantos que podrían ser los de la mismísima Venus, cáspita. 4. Ignoro dónde los habréis adquirido, pero se podría recorrer toda Provenza sin encontrar nada que os iguale. Y acto seguido empieza a pasar la mano por las enaguas de la pobre Teroce, que no sabía qué hacer, si dejarse llevar de la risa o del miedo. Por aquí, por allá y por todas partes, que Dios me condene y que no vuelva nunca a juzgar a una ramera si estas no son las formas del amor bajo los espléndidos faldones de su madre. Mientras tanto entra la brilla llevando dos platillos dorados. Ofrece uno a la joven esposa y otro al señor presidente. Beber, castos esposos, dice, y que ambos halléis en este bebedizo las dádivas del amor y los dones del imenio. Señor presidente, continúa la brilla al ver que el magistrado quiere saber a qué viene ese brebaje, esta es una tradición parisiense que se remonta al bautismo de Clodoveo. Es costumbre entre nosotros que antes de que celebréis los misterios a los que ambos os vais a consagrar encontréis en este lenitivo, purificado por la bendición del obispo, las fuerzas necesarias para esa empresa. Ah. Claro que sí, con mucho gusto, contesta el magistrado, traer, traer, amigo mío, pero, diantre. Si echáis leña al fuego que vuestra joven ama se ponga en guardia, pues ya estoy excitadísimo, y si me ponéis en un estado tal que ni me reconozca, no sé lo que va a pasar. El presidente bebe, su joven esposa le imita, los criados se retiran y ellos se acuestan, pero apenas lo han hecho cuando le acometen al presidente unos dolores de tripas tan intensos, una necesidad tan apremiante de aliviar su débil naturaleza por el lado opuesto al que tendría que ser, que, sin el menor cuidado por el sitio en que se haya, sin ningún respeto hacia aquella que comparte su lecho, inunda la cama y sus inmediaciones con un diluvio de bilis tan considerable que la señorita de Pteroce, despavorida, tiene el tiempo justo para bajarse y pedir auxilio. Van acudiendo el señor y la señora de Dolincor, que habían tenido buen cuidado de no irse a la cama. Llegan a toda prisa. El consternado pre, 4 juramento provenzal. Nota del autor. 44-45. Sidente se cubre con las sábanas para que no le vean, sin darse cuenta de que cuanto más se tapan más se ensucia, y al final presenta un aspecto tan horroroso y repugnante que su joven esposa y todos los presentes se retiran, lamentando vivamente su estado y asegurándole que al instante avisarán al varón para que envíe enseguida al castillo a uno de los mejores médicos de la capital. Oh, cielos. Exclama el desdichado presidente, presa de la consternación, cuando se queda a solas. ¿Qué aventura es esta? Yo creía que sólo se podía descargar de esta forma en palacio y sobre flores de lis, pero la noche de bodas y en el lecho de la parienta, realmente no lo comprendo. Un teniente del regimiento de Dolincor, llamado Delgats, que para cuidar de los caballos del regimiento había estudiado dos o tres cursos en la escuela de veterinaria, no dejó de acudir al día siguiente con los títulos y emblemas de uno de los más famosos hijos de Esculapio. Aconsejaron al señor de Fontanís que hiciera acto de presencia con una simple bata de casa, y la señora presidente de Fontanís, a la que, no obstante, aún no deberíamos dar ese nombre, no ocultó a su marido lo atractivo que le encontraba con ese atuendo. Llevaba una bata de casa de damasco amarillo con rayas rojas hasta la cintura, adornada con cenefas y chorreras. Por debajo, un corto chaleco de estameña marrón, calzones de marinero del mismo color y un bonete de lana roja. Todo, ello realizado por la atractiva palidez que el accidente de la víspera incrementó de tal manera el amor de la señorita de Teroce que no quería dejarle solo ni un minuto. Pobrecita. Decía el presidente. ¿Cómo me quiere? Sin duda es la mujer que el cielo me destinaba para ser feliz. Me he portado muy mal la noche pasada, pero no siempre tiene uno diarrea. Entre tanto llega el médico, toma el pulso a su paciente y, sorprendido por su debilidad, le demuestra con los aforismos de Hipócrates y los comentarios de Galeno que si no se restablece por la noche bebiéndose para cenar media docena de botellas de vino de Hespa, ya o de Madeira, le será imposible lograr la deseada desfloración. En cuanto a la indigestión de la víspera, le aseguró que no era nada. Eso ocurre, le dijo, cuando la bilis no ha sido bien filtrada por los vasos del hígado. Pero, le pregunta el marqués, ¿no era peligroso ese trastorno? Os ruego que me perdonéis, señor, contestó gravemente el acólito del templo de Epidauro, pero en medicina no hay nunca causas pequeñas que no puedan llegar a tener consecuencias si la profundidad de nuestro arte no corta enseguida sus efectos. Ese trastorno podría producir una alteración considerable en el organismo del señor. Esa bilis infiltrada, llevada por el callado de la horta a la arteria subclavia, transportada desde allí por las carótidas a las delicadas membranas del cerebro, al alterar la circulación de los espíritus animales, pues anula su actividad natural, hubiera podido producir la locura. —¡Oh, cielos! —exclamó la señorita de Teroces sollozando. —Mi marido loco. —Hermana mía, mi marido loco. —Tranquilizaos, señora, no es nada, gracias a la prontitud de mis cuidados, y yo me hago responsable del enfermo. Con estas palabras la alegría renació en todos los corazones. El marqués de Dolincourt abrazó con ternura a su cuñado, le testimonió de forma provinciana e impetuosa el vigo interés que le inspiraba y ya no hubo más que animación. El marqués recibía aquel día a sus vasallos y vecinos. El presidente quiso ir a acicalarse, se lo prohibieron y se divirtieron presentándole con la mencionada indumentaria a toda la población de los alrededores. 45-46, pero qué bien está así. Comentaba a cada momento la marquesa con mordacidad. —Realmente, señor de Dolincourt, si antes de conoceros hubiera sabido que la soberana magistratura de Aix contaba con personas tan encantadoras como mi querido cuñado, os aseguro que habría elegido esposo entre los miembros de esa respetable asamblea. Y el presidente le daba las gracias y se agachaba, riéndose burlonamente, haciendo muecas de vez en vez delante de los espejos y diciéndose a sí mismo en voz baja. —Realmente no estoy nada mal punto. Al fin llegó la hora de la cena. Hicieron que se quedara el maldito médico, a quien, como veía como un suizo, no le costó demasiado convencer a su paciente para que le imitara. Habían tenido buen cuidado de colocar a su alcance vinos espiritosos que, al trastornar con notable rapidez los órganos de su cerebro, pusieron al presidente en el estado que deseaban. Se levantaron de la mesa. El teniente, que había representado magistralmente su papel, se fue a la cama y a la mañana siguiente desapareció. En cuanto a nuestro héroe, su mujer se había hecho cargo de él y le condujo al lecho nupcial. Todos le escoltaron triunfalmente, y la marquesa, siempre encantadora pero mucho más cuando había bebido un poco de champaña, le comentó que se había excedido y que se temía que, trastornado por los vapores de vaco, el amor aún no pudiera encadenarle aquella noche. —Esto no es nata, señora marquesa, contestó el presidente. Esos dioses seductores, cuando se juntan, son todavía más temibles. En cuanto a la razón, que se pierda con el vino o en las llamas del amor, ¿cómo se puede prescindir de ella, qué importa a cuál de esas dos divinidades se la sacrifique? Nosotros, los magistrados, de lo que mejor sabemos prescindir es de la razón. Desterrada de nuestros tribunales tanto como de nuestras cabezas, nos divertimos pisoteándola, y eso es lo que hace que nuestras sentencias sean verdaderas obras maestras, pues aunque no tiene el menor sentido común son ejecutadas con tanta firmeza como si se supiera lo que quieren decir. —Aquí donde me veis, señora marquesa, prosiguió el presidente dando traspiés y recogiendo su rojo bonete que una momentánea pérdida de equilibrio acababa de separar de su cráneo pelado, sí, en honor a la verdad, aquí donde me veis, soy uno de los mejores cerebros de mi cuadrilla. Fui yo quien convenció a mis ingeniosos colegas, el año pasado, para que desterraran por diez años de la provincia, arruinándole a esa forma para siempre, a un gentil hombre que había servido cabalmente al rey en todo momento, y todo por un puñado de rameras. Hubo discusiones, yo di mi opinión y el rebaño se plegó a mi voz, sabéis, señora, a mí me gustan las buenas costumbres, la templanza y la sobriedad. Todo lo que está en contra de tales virtudes me subleva y lo castigo sin miramientos. Hay que ser severo, la severidad es la hija de la justicia, y la justicia es la madre de, os ruego que me disculpéis, pues, señora, hay ocasiones en que la memoria me juega estas pasadas. Sí, sí, eso es muy justo, contestó la marquesa marchándose y llevándose a todo el mundo. Cuidad tan solo de que esta noche no os pase como vuestra memoria, pues, en fin, hay que terminarlo y mi hermanita, que os adora, no va a conformarse eternamente con abstinencia semejante. No temáis nada, señora, no temáis nada, continuó el presidente queriendo seguir de nuevo a la marquesa con pasos un tanto circunflejos. No tengáis miedo. Os prometo que mañana os la devuelvo corno señora de Fontanís. Tan cierto como que soy hombre de honor. ¿Verdad, pequeña? Prosiguió el picapleitos volviéndose hacia su esposa. No estáis de acuerdo conmigo en que esta noche nuestra tarea quedará hecha de una vez. Ya podéis ver cómo lo desean. No hay un solo miembro de vuestra familia que no se sienta orgulloso de emparentar conmigo. Nada honra tanto a una casa como un magistrado. Cuarenta y seis, cuarenta y siete, ¿y quién lo duda, señor? Contestó la joven. Os aseguro que en lo que a mí respecta jamás me he sentido tan orgullosa como desde que oigo que me llaman señora presidente. No me cuesta creeros. Vamos, desnudaos, astro mío, siento cierta pesadez y me gustaría, si es posible, concluir nuestra operación antes de que el sueño me venza por completo. Pero como la señora de Teroce, como es habitual entre las recién casadas, nunca ponía punto final a su aseo, como nunca encontraba lo que buscaba, no paraba de regañar a sus doncellas y no acababa nunca, el presidente, que no podía con su alma, optó por meterse en la cama conformándose con gritar durante un cuarto de hora. Pero, venga par diez, venid. No puedo explicarme lo que estáis haciendo. Dentro de un momento ya no tendremos tiempo. Pero a pesar de todo no terminaba nunca, y como en el estado de embriaguez en que se hallaba nuestro moderno licurgo le era difícil apoyar la cabeza sobre una almohada sin quedarse dormido, se dejó vencer por la más apremiante de sus necesidades. Y estaba ya roncando como si hubiera juzgado a alguna ramera de Marsella antes de que la señorita de Teroz se hubiera siquiera cambiado de camisa. Así está muy bien, dice el conde de Elvene entrando sigilosamente en la habitación. Ven, amor mío, ven a concederme los momentos de dicha que esa grosera bestia desearía arrebatarnos. Con estas palabras se lleva al adorado objeto de su idolatría. Las luces se apagan en la cámara nupcial, cubren enseguida el suelo con colchones y, a una señal, la parte del lecho ocupada por nuestro picaplitos es separada del resto y por medio de unas poleas se eleva a veinte pies del suelo, sin que el soporífero estado en que se encuentra nuestro legislador le permita darse cuenta de nada. Sin embargo, hacia las tres de la mañana, despertado por cierta plenitud de la vejida, acordándose de que ha visto cerca de él una mesita con el recipiente apropiado para vaciarla, extiende su mano a tientas. Extrañado al no encontrar más que vacío a su alrededor se incorpora, pero la cama que está suspendida únicamente por unas cuerdas sigue el movimiento del que se inclina y acaba por ceder de tal forma que, basculando todo su peso, vomita en medio del dormitorio el lastre que la sobrecarga. El presidente cae sobre los colchones allí dispuestos y su sorpresa es tan grande que se pone a aullar como un ternero al que llevan al matadero. Pero, ¿qué diablos es esto? Se pregunta. Señora, señora, ¿estáis ahí, verdad? Muy bien. ¿Comprendéis algo de esta caída? Ayer me acuesto a cuatro pies del suelo y, mira por dónde, para coger mi orinal me caigo desde más de veinte de altura. Pero como nadie contesta a sus delicadas quejas el presidente, que después de todo no se sentía tan mal acomodado, renuncia a sus averiguaciones y acaba allí la noche como si la hubiera pasado en su jergón provenzal. Tuvieron buen cuidado tras la caída de bajar un poco la cama de nuevo y acoplarla a la parte de la que se había separado. No parecía formar más que un único lecho, y hacia las nueve de la mañana la señorita de Tero se regresó sigilosamente a su alcoba. Apenas entra abre las ventanas y llama a sus doncellas. Realmente, señor, le dice al presidente, hay que reconocer que vuestra compañía no es nada agradable, y no voy a dejar de quejarme a mi familia de los modales que estáis mostrando conmigo. ¿Qué es esto? Dice el presidente algo más sobrio, frotándose los ojos y sin entender nada del accidente que le hace estar por tierra. 47. 48. ¿Pero, cómo? Pues es que, contesta la joven esposa haciendo gala de su mejor sentido del humor, cuando guiada por los movimientos que debían unirme a vos me iba acercando a vuestra persona para recibir la confirmación de esos mismos sentimientos de vuestra parte, me rechazáis con furor y me arrojáis al suelo, ¡oh, cielos! exclama el presidente. Mirad, pequeña mía, empiezo a entender algo de todo esto. Os pido mil perdones, es que esta noche, apremiado por la necesidad, intentaba satisfacerla por cualquier medio, y con los movimientos que hice cuando me bajé de la cama sin duda os eché fuera a vos también. Pero todo esto es tanto más disculpable, puesto que sin duda estaba soñando y creí que me había caído desde más de veinte pies de altura. Vamos, no es nada, no es nada, ángel mío. Esta noche volveremos a empezar y os aseguro que me portaré como es debido. No voy a beber más que agua. Pero, por lo menos, dadme un beso, corazoncito mío, y hagamos las paces antes de aparecer en público, pues de lo contrario pensaría que seguís enfadada conmigo y eso no lo desearía ni por un imperio. La señorita de Tero se accede a presentar una de sus mejillas de rosa, aún encendida por el fuego del amor, a los sucios besos del viejo fauno. Acuden los demás y los dos cónyuges ocultan cuidadosamente la desdichada catástrofe nocturna. Todo el día transcurre consagrado a distracciones y sobre todo a paseos que, al alejar al señor de Fontanis del castillo, daban tiempo al abrir para preparar nuevas escenas. El presidente, totalmente resuelto a poner el broche final a su matrimonio, se comportó de tal forma en las comidas que les fue imposible utilizar esa oportunidad para poner su entendimiento en entredicho, pero afortunadamente tenían más de un resorte para mover y el atractivo Fontanis contaba con demasiados enemigos conjurados contra él para poder escapar a sus trampas. Se van a la cama. Oh. Esta noche, ángel mío, anuncia al presidente a su joven mitad, estoy seguro de que no os podréis librar. Pero ya que se hacía el valiente era menester que las armas con las que amenazaba estuvieran en condiciones, y como quería lanzarse al asalto como Dios manda, el pobre provenzal hacía terribles esfuerzos en su lado de la cama. Se ponía tieso, se crispaba, todos sus nervios estaban en una tensión tal que le hacían presionar sobre el lecho con una fuerza dos o tres veces superior a la que hubiera hecho en estado de reposo, y así las vigas preparadas en el techo acabaron rompiéndose y precipitaron al desdichado magistrado a un establo de puercos que estaba instalado precisamente debajo de la habitación. Los habitantes del castillo de Dolincour discutieron durante muchísimo tiempo quién debió ser más sorprendido, si el presidente, hallándose a esa forma entre un tipo de animales tan frecuentes en su patria, o los animales en cuestión al descubrir entre ellos a uno de los más ilustres magistrados del parlamento de Aix. Varios sugirieron que el placer debió ser igual por ambas partes. ¿Realmente, no debió sentirse por las nupes el presidente al hallarse de nuevo en sociedad, por llamarlo de alguna manera, y al poder oler por un instante el tufo de su terruño? Y, por otra parte, los impuros animales prohibidos por el bondadoso Moisés debieron dar gracias al cielo por contar al fin con un legislador a su cabeza, y nada menos que un legislador del parlamento de Aix que, acostumbrado desde su infancia a juzgar causas relacionadas con el elemento favorito de esas amables bestias, podría un día evitar o zanjar cualquier discusión sobre ese elemento tan común a la organización de los unos y de los otros. Fuera como fuese, la amistad no cuajó desde un primer momento, y como la civilización, madre de la cortesía, apenas está más adelantada entre los miembros del parlamento 48-49 de Aix que entre los animales que desprecia al israelita, se produjo al principio una especie de choque en el que el presidente no cosechó laureles precisamente. Le golpearon, le magullaron, le hostigaron a golpes de hocico. Se quejó, no le hicieron caso. Juró que lo recogería en acta, nada. Amenazó con condenas, nadie se inmutó lo más mínimo. Amenazó con el exilio, le tiraron por el suelo, y el desventurado Fontanis, empapado de sangre, empezaba ya a dictar una sentencia a la hoguera nada menos cuando al fin acudieron en su auxilio. Eran Labrie y el coronel que, provistos de antorchas, trataban de rescatar al magistrado del fango en que se estaba hundiendo. Pero había que encontrar un sitio por donde pudieran agarrarle, pues como estaba rebozado de la cabeza a los pies, sacarle no resultaba ni fácil ni desde luego agradable para el olfato. Labrie fue a buscar una horquilla, un palafrenero al que llamaron enseguida apareció con otra y como mejor pudieron sacaron a nuestro hombre de la infame cloaca a la que su caída le había precipitado. Pero, ¿a dónde podían llevarle después de esto? Eso era lo peliagudo y la solución no se antojaba fácil. Tenían que expiar la sentencia, tenían que lavar al culpable. El coronel propuso una carta de abolición, pero el palafrenero, que no entendía ninguno de estos términos rimbombantes, sugirió que debían meterle sencillamente un par de horas en el abrevadero, tras lo cual, cuando estuviera suficientemente a remojo, podían acabar de ponerle a punto a base de manojos de paja. Pero el marqués alegó que el frío del agua podía afectar la salud de su hermano y, ante esto, como Labrie había asegurado que el lavadero de la cocina aún estaba lleno de agua caliente, transportaron allí al presidente y le confiaron a los cuidados de aquel discípulo de Condus, que, en menos que canta un gallo, le devolvió tan limpio como un plato de porcelana. No os propongo que volváis junto a vuestra esposa, le comenta Dolincourt mientras está enjabonándose, demasiado conozco vuestra delicadeza. Así, pues, Labrie va a conduciros a una pequeña habitación de soltero donde podéis pasar tranquilamente el resto de la noche. Bien, muy bien, mi querido marqués, contesta el presidente, apruebo vuestro plan, pero reconoceréis que debo estar embrujado para que todas las noches que paso en este maldito castillo me ocurran aventuras de este tipo. Detrás de todo ello existe alguna causa física responde el marqués. Mañana el médico volverá a estar con nosotros, os recomiendo que le consultéis. Sí, lo deseo, contesta el presidente, y al entrar con Labrie en su pequeña habitación añade mientras se mete en la cama. Realmente, querido amigo, nunca había estado tan cerca delfín. Por desgracia, señor, le contesta el diligente muchacho, hay en todo esto una fatalidad del cielo, y os aseguro que os compadezco con toda mi alma. Tras tomarle el pulso al presidente, Delgarts le aseguró que la ruptura de las vigas se debía únicamente a una excesiva obstrucción de los vasos linfáticos que, al duplicar la masa de los humores, aumentaba en proporción el volumen animal. Que, por consiguiente, era necesaria una dieta rigurosa que, depurando la acritud de los humores disminuyera lógicamente el peso físico y coadyuara a la tarea que se había propuesto, y que además, pero, señor, le interrumpe Fontanis, tengo la cadera destrozada y el brazo izquierdo dislocado por esa espantosa caída. Os creo, le respondió el doctor, pero ese tipo de trastorno secundario no es precisamente el que más me preocupa, yo siempre me remonto a las causas. Hay que investigar en la sangre, señor. Al disminuir la acritud de la linfa conseguimos 49.50 en la sangre, señor. Al disminuir la acritud de la linfa conseguimos descongestionar los vasos, y al hacer más fluida la circulación por los vasos acabamos reduciendo la masa física, y el resultado será que los techos ya no cederán bajo vuestro peso y así, en adelante, podréis entregaros en vuestra cama a todos los ejercicios que os apetezcan sin correr nuevos peligros. Pero, ¿y mi brazo, caballero, y mi cadera? Haremos una purga, señor, una purga. Ahora mismo empezaremos con un par de sangrías locales y todo se irá arreglando sin que os deis cuenta. Aquel mismo día comenzó la dieta. Delgats, que no abandonó a su paciente en toda la semana, le puso a caldo de gallina y le hizo tres purgaciones seguidas, prohibiéndole por encima de todo que pensase en su mujer. Aunque el teniente Delgats no tenía ni la menor idea su régimen funcionó a las mil maravillas. Él aseguró a sus amigos que hacía tiempo había seguido ese mismo tratamiento cuando estuvo trabajando en la escuela de veterinaria, con un asno que se había caído a un profundo abache y al cabo de un mes el animal podía otra vez acarrear sus sacos de yeso como siempre había hecho. En efecto, el presidente, que no dejaba de estar vilioso, se fue poniendo sano y colorado que, sus contusiones fueron desapareciendo y nadie se ocupó de otra cosa más que de su recuperación y de dotarle de las fuerzas necesarias para que pudiera soportar lo que aún le esperaba. A los doce días de tratamiento, Delgats cogió de la mano a su paciente y se lo presentó a la señorita de Teroce. «Aquí le tenéis, señora», le dijo, «aquí le tenéis. Os traigo sano y salvo a un hombre que se revela contra las leyes de Hipócrates y que si se deja llevar sin freno de las fuerzas que yo le he devuelto antes de seis meses tendremos el placer de ver», prosiguió Delgats, poniendo suavemente la mano sobre el vientre de la señorita de Teroce. «Sí, señora, a todos nos cabrá la satisfacción de ver ese hermoso seno torneado por las manos de Limenio». «Dios os oiga, doctor», contestó la bribonzuela, «porque reconoceréis que es muy duro ser esposa desde hace quince días y seguir siendo doncella». «No tiene nada que ver», exclamó el presidente. «No se tienen indigestiones todas las noches ni todas las noches la necesidad de orinar saca a un esposo de su lecho, ni siempre que uno cree que va a hallarse en los brazos de una hermosa mujer se cae a un establo de cerdos». «Ya veremos», contesta la joven Teroce lanzando un hondo suspiro, «ya veremos, señor. Pero si me amarais como yo os amo, sin duda no os ocurrirían todas esas desgracias». La cena fue muy animada, la marquesa estuvo divertida y mordaz. Apostó contra su marido por el éxito de su cuñado y se retiraron todos. Los preparativos se hacen a toda prisa, la señorita de Teroce ruega a su marido por pudor que no deje ninguna luz encendida en la habitación. Él, demasiado desmoralizado para decir que no a algo, hace cuanto le piden y se meten en la cama. Aunque no sin esfuerzo, el intrépido presidente triunfa y logra cortar, o se cree que lo logra, por fin, esa preciosa flor a la que estúpidamente tan gran valor se concede. Cinco veces consecutivas ha sido coronado por el amor cuando se hace de día. Se abren las ventanas y los rayos del astro que dejan penetrar en la habitación muestran al fin a los ojos del vendedor la víctima que acaba de inmorar, cielos. Cómo se queda cuando descubre a una vieja negra en lugar de su mujer, cuando ve que una figura tan oscura como repelente reemplaza a los delicados encantos que creyó poseer. Se echa hacia atrás, grita que está embrujado y en, cincuenta, cincuenta y uno entonces aparece su mujer, y al sorprenderle con aquella divinidad de Tenaro cinco le pregunta con acritud qué es lo que ella ha podido hacerle para que la traicione de forma tan cruel. Pero, señora, no fue con vos con quien ayer. Yo, señor, avergonzada, humillada, al menos nadie puede reprocharme que no me haya mostrado sumisa con vos. Visteis a esta mujer a mi lado, me rechazasteis brutalmente para poder abrazarla. Habéis hecho que ocupe mi sitio en el lecho que me estaba destinado y yo me retiré confusa y con mis lágrimas como único consuelo. Pero, ángel mío, decirme, ¿estáis totalmente segura de lo que afirmáis? Monstruo. Aún quiere insultarme después de tan tremendos ultrajes y cuando esperaba consuelo el sarcasmo es mi única recompensa. Venid, hermana mía, venid. Que venga toda mi familia y contemple el indigno objeto al que he sido sacrificada. Aquí está, aquí está, esa odiosa rival gritaba la joven esposa frustrada en sus prerrogativas mientras vertía un torrente de lágrimas, y aún en mi presencia se atreve a seguir en sus brazos. Oh, amigos míos. Prosiguió desesperada la señorita de Teroce congregando a todo el mundo a su alrededor. Ayudadme. Dadme armas contra este perjuro. ¿Era esto lo que me podía esperar adorándole como le adoraba? Nada más hilarante que el semblante de Fontanis ante estas sorprendentes palabras. Miraba con ojos extraviados a la negra y dirigiéndolos luego hacia su joven esposa la contemplaba con una especie de estúpida atención que, a decir verdad, empezaba a resultar inquietante para la buena marcha de su cerebro. Por una curiosa fatalidad, desde que el presidente se hallaba en Olincourt, Lagne, el encubierto rival al que hubiera debido tener más miedo que a nadie, se había convertido en un personaje en el que más plenamente confiaba. Le llama. Amigo mío, le dice, vos me parecisteis siempre un joven de lo más exacto. Tendrí, ¿ais la bondad de decirme si realmente habéis advertido algún trastorno en mi cabeza? Para ser sincero, señor presidente, le contesta Labrie con aire triste y compungido, no me había atrevido nunca a deciroslo, pero como me hacéis el honor de solicitar mi opinión no os voy a ocultar que desde vuestra caída al establo de los cerdos las ideas no han vuelto nunca a emanar puras de las membranas de vuestro cerebro. Que eso no os preocupe, señor, porque el médico que ya os atendió en una ocasión es uno de los hombres más eminentes que han pasado por esta casa, por ejemplo, estuvo aquí con nosotros el juez de la hacienda del señor Marqués que se había vuelto loco hasta tal punto que no había un solo joven libertino en toda la comarca, que se lo pasara bien con una muchacha, a quien ese truán no abriera enseguida un sumario por lo criminal, y condenas y sentencias y el destierro y todas las audiolibro generado por leer con los oídos.